Hola gente hermosa, nuevamente estoy aquí para compartir con ustedes este vídeo de colección de arreglos que tengo que adornan bien bonito un espacio de la casa o del jardín y que plantas lucen bien bonito en arreglos y que se puede hacer así que amigos les voy a estar mostrando cada uno de ellos y algunos tips cómo se cuidan así que amigos espero que me acompañen pues vamos a empezar con el vídeo bueno amigos vamos a empezar con el vídeo por favor amigos yo he puesto en un lugar bastante bastante accesible para grabarles bien bien el macetero para explicarles bien porque en el porch que yo tengo ubicado mis plantas está de una manera así como escalonada para que llegue el sol entonces si yo no les podía grabar les podría grabar así tal donde está así que amigos pues por ahora voy a grabar les donde lo he movido para para ustedes para que vean muy bien bueno amigos voy a empezar con el arreglo que tengo con violetas africanas normalmente esta violeta africana se están puesto en un macetero de poca profundidad para poder controlar la humedad en la raíz para que no tenga mucho mucho sustrato están recién regados yo le dejo más o menos que estén más como 75 80 por ciento seco para poder regarlas todos juntos como sé que está seco por el mismo que el macetero es de cerámica y pesa de todas maneras si se pone ligero un poco y para asegurarme amigos yo le pongo este medidor de humedad entonces con eso yo me guío aquí tengo como unos 54 variedades uno de que tiene variación aquí tengo amigos otro arreglo están bien bonitas esto si tengo un poquito más antes ya prosperaron ya crecieron ya están un poco hasta incluso grandes aquí tengo tres plantas tres violetas africanas entonces amigos para que pueda florecer de estas violetas tiene que tener una iluminación muy muy clara y así que no necesitarán ni siquiera que abone muy seguido ellos te regalan floración en todo el año cada momento cada vez que termina su floración sale otra pero tiene que llegar a lo menos aunque sea un sol brillante ese fresco en la mañana pues no no les dejará de florecer aquí todavía no me florece por el mismo que está en un lugar iluminado sí pero no ese luz intenso que que ellos le gusta ahora amigos con el otro con el otro arreglo quiero mostrar es san siberia aquí tengo este gigante que ha crecido tengo cuatro tipos de san siberia aquí este como aprecian amigos tiene el macetero un poquito profundo porque recuerden que en estas plantas tienen raíces gigantes y bien desarrollados por eso les he puesto este tipo de macetero amplio arriba y un poco angosto parte inferior bueno aquí tengo el san siberia selénica se llama gigantea está la más grande y está compuesto también de la misma enana y aquí está puesto también san siberia trifasiata golden esta y justamente también está conformado san siberia trifasiata enana golden este de aquí y justamente de ahí está puesto con también san siberia tubular mira qué bonito aquí estas san siberia es amigos este yo lo tengo dentro de casa al lado también de la puerta corrediza de vidrio que es grande entonces les ha encantado bueno cuando puse después de arreglo quise probar afuera y no le gustó entonces tenía que meterlo otra vez para adentro mira que está es san siberia gigante a me ha botado un hijo una hoja gigante está significa que le ha gustado mucho le hemos trasplantado tenemos un vídeo de este arreglo entonces mire cómo se ve entonces este el riego es cuando 100% cuando está su sustrato seco amigos no le gusta está la humedad en la raíz y después amigos con el otro arreglito que les quiero mostrar son de suculentas de sombra igualmente en el mismo parecido y el mismo macetero que tengo de violetas africanas aquí tengo de conformado de jaortias no javor teafasiata acá tengo de este hay me olvidado su nombre amigos gasteria este gasteria pareciera que fuera de un solo tipo pero no amigos si aprecian este gasteria tiene puntitos más gruesos y la otra gasteria tiene puntitos más delgadas que bonitas están les ha gustado amigos yo he notado amigos que las plantas pequeñas cuando haces un arreglo yo veo que crece más rápido aquí tengo el jaortia aloe spider esto yo lo llamo jaortia cebra en nombre común y igualmente esta igualmente yo lo llamo jaortia es este snake por el mismo color hermoso que tiene y aquí la chiquita está el jaortia pigmea es bellísima me encanta este jaortia amigos no me estaba creciendo esta chiquita la pigmea no me estaba creciendo y acá le encantó y todo esto mayoría les ha encantado aquí tengo el jaortia este fasciata espiral también está grande y para este lado justamente jaortia fasciata white que lo llaman este esto es una san siberia samurai enana es muy lento de crecimiento amigos esta san siberia y está muy bonito ahí y ya me ha sacado nuevas hojas y le está gustando le ha gustado ya tiene este arreglo ya tengo ya buen tiempito y amigos aquí yo lo he puesto su piedrita como de la san siberia el arreglo que si se han fijado porque porque esta planta no necesita demasiado abonado ello suficiente con un fertilizante de lenta liberación y también con el riego también espaciado por el mismo que guardan pues en sus hojas bastante reserva de agua por eso yo le pongo piedritas amigos este yo recomiendo que las plantas que no necesitan abonado si es recomendable poner piedritas para que se vean bonitas pero las que las plantas que si necesitan abono cada rato si no recomiendo porque se pone feo ahorita les voy a mostrar bueno amigos acá tengo otro otro este arreglito igualmente de jaortia y algunos este algún tipo de también otro suculenta colgante hay amigos estoy un poquito mal esa alergia este este está conformado amigos de este este suculenta hermoso es sisus se llama sisus triangularis mira como como crece de lado mira que bonito recién está este sacando una hojita miren estaba en completo reposo pero ahí salen las hojitas y esta esta jaortia amigos mira que bonito sus colores es jaortia retusa es una colonia hasta incluso ya me ha florecido aquí entonces significa que le encanta entonces amigos no amigos creo que me he confundido todos los nombres amigos pero mil disculpas por favor porque son este a veces me confundo me parece que esta es una jaortia furgida jaortia pigmea pero no sé cuál es la variedad pero en sí está conformada de jaortias amigos este arreglo entonces aquí sí tengo los tres tipos de jaortias y con un sisus triangularis igualmente amigos tengo en este tipo de macetero tipo copita no más porque es colgante aquí está colgando el sisus por eso yo lo he puesto así y otro arreglo amigos que les quiero presentar es los cactus amigos ustedes saben que los cactus no sé si saben pero les digo que los cactus me apasiona me encanta está yo lo he puesto amigos en un macetero rectangular para este para que pueda quepar más cactus aquí yo lo yo lo he puesto puros este 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 todo lo que es acá tiene varios colores tiene rosado tiene blanco tiene rosado más fuerte este este mira no me estaba floreciendo amigos cuando lo tenía solo pero miren aquí me está echando botones este arreglo justamente lo he hecho al finales de otoño como trasplantando a nuestros cactus hay que renovar su sustrato cada año amigos si quiere si queremos que nos regale bonita floración entonces y también un tips amigos este punto naranjado que se ponen en nuestros cactus es por exceso de humedad entonces cuando pasa eso hay que espaciar la humedad eso ya se está recuperando incluso ya me va a regalar floración que pasa es que esto estaba debajo de un de un macetero que lo regaba y pues lo estaba goteando el agua que pasa entonces ya lo moví entonces ya está recuperado también este no le pongo este piedritas amigos porque me gusta abonar con abono humo de lombriz o compost a lo menos cada dos meses aunque sea para que siempre esté en este verano y primavera o otoño pero en invierno la mayoría de la mayoría de las plantas entran en reposo entonces no los hay que tocar ni regar estos lo hemos regado abundantemente en a fines empezando la primavera cuando ya empieza el clima cálido poquito de ahí vamos a regar cada 15 días o 10 días depende como el sustrato esté secando por ejemplo aquí tiene pues el macetero de barro entonces se va a secar un poquito más entonces hay que regarlos un poquito más aquí tengo tres arreglos de cactus amigos porque también nos sirve esto para que se regalando más botoncitos aquí este también hago para ahorrar espacio amigos porque algunos cactus yo lo adquirí recién entonces como ya no me cabía entonces yo lo he puesto de esta manera para que pueda entrarme en más cactus por ejemplo aquí está conformado amigos igual Jimno Calicio Omijanovici pero en tengo un injerto y acá tengo de mamilarias y aquí otras lo que están este otra mamilaria esta es nueva por este es lo que yo hice al arreglo para que me puedan caber más en el lugar donde cae sol invierno verano amigos este es el único lugar que tengo mis cactus entonces tengo prioridad para ellos porque ellos necesitan demasiado bueno amigos esto está este conformado por parodia la 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 clase de parodia su nombre científico no me la sé amigos pero sé que es parodia esta también es parodia pero golden se llama porque tiene este es como dorada estos si me han adelantado amigos si me han adelantado y tienen más botoncitos este espero que me florezca este es una mamilaria estos dos son mamilarias este es Jimno Calicio Omijanovici también ya me quiere florecer wow ya está botando botoncitos y esto es el old man que es el cactus viejito de otra variedad también también hay muchas variedades amigos igual ningún macetero rectangular para que me entre más este más cactus este tiene una particular hermoso forma de sus de sus espinas amigos por eso me encantaron tiene una espina tipo bastón aunque cuando te agarra esa espina pues no se suelta pero hay que tenerlo cuidado amigos porque a mí me encantan los cactus amo los cactus y mire las espinas que tienen en base en la base de las espinitas bello bello me encanta y también amigos otro arreglo de cactus que tengo es en macetero eso sí circular esto está conformado mayormente este de esteno cactus botan florecitas en la copa mira este también me ha crecido porque no crecía mucho en su macetero esto tengo un vídeo incluso amigos tengo bastante tiempo esto también es mamilaria todo esto es mamilaria amigos más que este es otro parodia es otro tipo de parodia es muy lindo algunos lo llaman en nombre como un pelo de bebé no sé por qué lo llaman y tienen un pelo muy hermoso es dorado muy bonito todavía no me ha florecido recuerden que estos tipos de cactus florecen cuando estén bastante adultos porque son estos pequeños todavía y acá tengo otro mamilaria estos son cactus el más antiguos otro tipo de mamilaria aquí que no tiene espinas y este cactus arcoiris también ha crecido amigos miren cómo ha crecido tenía pequeñito esto les ha gustado este también es otro mamilaria este tengo el pelón cabeza pelón porque este cuando yo compré me parece que es un tipo de rebute amigos porque tiene una floración muy bonita es rebute por el mismo que este traía hace tiempo fue eso por el mismo que traía la en la cabeza justo en la corona una flor así de artificial que le ponen entonces como ya no lo podía sacar lo saqué y se salió todo su espinita y quedó pelón mire pensé que iba a pudrir pero no ya está creciendo otra vez está ahí con su cabecita pelón ya está bastante ya está recuperándose y amigos cuando inclina así un cactus mire está inclinado este este cactus que está ya grande también está gigante esto me ha crecido rápido porque porque ya debo girar amigos debo girar para otro lado y así se va a acomodar no se preocupen y otro arreglo amigos que tengo es de suculentas arbustivas yo lo llamo bueno suculentas este mil disculpas no me las sé todos los nombres esto se llama sedum está un poquito separado amigos porque recuerden en invierno no me llega sol como debe ser en verano se me pone muy hermoso bien bonito también aquí tengo justamente en este tipo de macetero me encanta este tipo de macetero amigos porque este es amplio y puedo manejar la humedad este mira amigos se me ha roto cuando justo estaba sacando porque tengo parte de atrás donde llega sol entonces me cuesta sacar porque pesan un poquito acá tengo graptopetalum paraguayense un poquito estirado pero ya se recuperará amigos y también está conformado por este cactus este no sé si aprecian amigos ahí está cactus brócoli mira este bello si lo estoy moviendo amigos mira que bonito le encantó le encantó también amigos porque era pequeño ahora veo bien grande y otro me parece que este es otro sedum o crásula porque florecen bastante parecido a este a este sedum lo que me encanta lo que me encanta de esto es que tiene el borde de otro color y tipo así como serrucho me gusta tiene el mismo floración de este sedum amigos entonces yo no sé porque también las crásulas también florecen parecidos sedum este también parecido florecen entonces no sé cuál sea esta aquí tengo un pachipitum este es un pachipitum que está me ha crecido bastante amigos les ha gustado les ha encantado este aquí en el arreglo porque igual no me estaba creciendo cuando yo le puse solo lo que más hacía era caer sus hojas porque trataba de regar y cuando estaba muy seco también no me crecía entonces mire cómo ha crecido acá está muy contento y este otro amigos me parece que este este no sé cuál es justamente ah no sé amigos este parte este suculenta este les voy a estar poniéndoles el nombre no me recuerdo no recuerdo pero también les ha encantado aquí mira qué grande está esta tiene una floración muy bonita mira esta belleza me encanta también le gustó mucho acá entonces amigos ahí tengo este arreglito de suculentas mezclado con suculentas arbustivas y con unas suculentas pequeñas minis entonces aquí están y ya me voy a mudar amigos a un lugar que le da sol y pues así le va se va a poner hermoso el otro arreglito que tengo amigos es de este también de agaboide está conformado de esta bella planta también se me atacó en invierno amigos cochinilla pero ya se recuperó me la quemó un poquito el alcohol este pues que puse un poquito más seguido porque no sé cómo me he dado cuenta que estaba ya queriéndose ingestar pero felizmente no se ha no se ha contagiado de los perma echinatum se llama esta hermosura esto si la sé su nombre porque tanto amo a esta mira qué bonito tiene su eh sus hojitas lleno de como espinillas pero en sí no hincan porque es como tipo pelucita como unitas me está queriendo regalar una florecita hay varios colores amigos estos tienen una floración de variedad esto en el caso es blanquita es un color blanco también en este arreglo me ha crecido bastante me ha crecido bastante aquí también con este suculenta yo lo llamo empanada suculenta empanada amigos porque pues es parecido a empanaditas miren 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 qué bonitas también les ha encantado amigos porque no para de crecer miren esta que crece y esto dedo de bebé amigos lo he conseguido muy chiquitito y veo que le ha gustado aquí está que me crece ojalá que me crezca porque está un poquito estirado por el mismo que le da sombrita amigos porque pues yo sé que necesita más sol un poquito más que me crezca y yo lo voy a sacar para ponerle solo a ver cómo me va tan lindo muy chiquito conseguí amigos hay un vivero cerca a acá que venden unas plantitas pero minis bien pequeñitos pues entonces esa yo me las traigo para poder crecer conmigo una cosita pequeñísima y esto tengo en un macetero de cerámica igual siempre tengo de poca en poca profundidad amigos porque yo pienso que es mejor un poquito regar más seguido que que me encharque el agua amigos y acá tengo cortulacaria afra de color también junto con el dedo dedo de bebé que les he mencionado he traído pues mira el tamaño que tiene esta esta plantita miren es bien pequeñita voy a hacerlo bonsai amigos entonces yo tengo el otro pero no es de tricolor sino que solamente es variegado esto sí es de tricolor mire el tamañito que tiene es bien chiquitito junto con el dedo de bebé y esta me la traigo y esta mi bella está etiolado pero pues esperen voy a hacer un bonsai de esto porque se puede hacer amigos esta esta es una hechiveria no sé si es no sé cuál de hechiveria es amigos pero está un poco etiolado por el mismo que todo invierno no llegó el sol como quería entonces yo voy a separar más adelante y voy a hacer tipo bonsai arbolito si se puede hacer amigos es bellísimo ahí ya les estaré mostrando y con el otro amigos y el último este hace poco hemos tenido vídeo de este arreglito de hechiverias bebés también el último amigos para despedirme está esto tenemos un vídeo con ustedes mira esta ya se me enraizó ya tiene como dos dos semanas eso se debería ya está enraizado ahí está compuesto con hechiveria lolita hechiveria lola hechiveria afterglow se llama este bello ahí me encanta esto si lo he puesto afuera completamente amigos porque no quiero que se me tiole entonces como acaba de llover ahí tiene gotitas de agua esto en la mañana sol de la mañana está recibiendo como unos 5 horas sol de la mañana este es otro hechiveria chihuahuense acá tengo un espacito que me quedó pero no importa amigos ya conseguiré otro y lo meto ahí para que estén más compactas pero como son este todavía plantulitas pequeñas quiero que crezcan igualmente tengo en este tipo de maceteros de cemento están muy bonitos me encanta bueno amigos hasta acá llegó el vídeo espero que le haya gustado espero que haya sido de su completo agrado me despido muchísimas gracias por acompañarme si me ha acompañado hasta este punto me despido hasta otro momento y muchas muchas bendiciones y una excepción a y pues y y e e e e e e ¡Gracias!